Vamos a ello. Todo fluyó. Bueno, hola a todos. Yo soy Alberto Casero, el director del Bootcamp Web. ¿Se me oye bien por detrás? ¿Sí? Vale. Y bueno, estoy aquí para presentaros la nueva edición del Bootcamp Web. Y antes quería contaros un poco de dónde viene o qué ocurría antes en el mundo del desarrollo web. Antes, las empresas buscaban dos tipos de desarrolladores web. El desarrollador web, Backend. Y el desarrollador web, Frontend. Cada uno de ellos eran buenos en lo suyo. Los del Backend en el Backend y los del Frontend en el Frontend. Y eso no estaba mal. El problema está en que tener en un equipo dos perfiles, los cuales cada uno miran por lo suyo, pues a veces crea perezas. Entonces, el perfil que buscan ahora las empresas, como decía antes Fernando, es el famoso Fullstack Developer. Es el desarrollador que es capaz de hacer lo que ocurre en las dos partes, tanto en el Backend como en el Frontend. Y, en parte, este Bootcamp está diseñado para formar desarrolladores web Fullstack. Entonces, el Bootcamp empezamos con un primer evento. Perdón, en el momento que os matriculáis, comienza lo que se llama el Pre-Bootcamp. ¿Qué es el Pre-Bootcamp? El Pre-Bootcamp, tras una reunión con el coach, con nuestra querida María José, lo que hace es prepararos para el comienzo del Bootcamp. Reforzando a cada uno las actitudes que tiene que reforzar para poder comenzar el Bootcamp con buen pie. Haciendo repasos de tecnología, repasos de programación, si no tenemos una base correcta y demás. Una vez hemos hecho el Bootcamp, llega el primer evento presencial en el Bootcamp, que es el Kick-Off. El Kick-Off es un evento que llamamos el último momento de relax. Es un evento donde nos conocemos, nos ponemos cara a todos los participantes de la edición del Bootcamp y la verdad es que pasamos un buen rato. Y, a continuación, inmediatamente, el día siguiente al Kick-Off, empezamos ya con el Rock and Roll. Empezamos con el primer módulo presencial, que si alguien no puede asistir no pasa nada, también se puede seguir remotamente, que es el módulo de Git, GitHub y SourceTree. Git, por si alguien no lo conoce, es un sistema de control de versiones que es, por diferencia, el más utilizado hoy en día de los proyectos modernos. GitHub es una plataforma que sirve para alojar proyectos en Git y es la utilizada principalmente, sobre todo, para los proyectos open source, ya que es gratuita para ese tipo de proyectos. Y SourceTree es una herramienta gráfica que nos permite trabajar con Git de una manera más rápida, pero, sobre todo, lo que aprendemos en el curso es a entender cómo funciona Git. De nada nos sirve aprender cómo funciona SourceTree, hacer algo con una herramienta gráfica, si no entendemos qué es lo que ocurre por detrás. Entonces, en gran parte del curso estaremos dándole a la consola de comandos con Git. Posteriormente, el siguiente módulo que veremos es el de fundamentos de Frontend. En este módulo lo que haremos es aprender las tres tecnologías bases sobre las que gira toda la web, que son HTML, CSS y Javascript. Dominando esas tres tecnologías, que es lo que tiene que hacer un desarrollador web, dominando y entendiendo esas tres tecnologías, añadiría también el protocolo HTTP, que hablaremos luego de él, seremos capaces de adaptarnos a lo que venga en el futuro. Esas cosas que han venido con React, Angular y demás, no dejan de ser cosas que acaban siendo HTML, CSS y Javascript. Son herramientas que generan, al fin y al cabo, ese tipo de código. Tras el módulo de frontend, tenemos un módulo de Node.js. Node.js nace una vez alguien, unos raros, decidieron sacar Javascript del navegador y ponerlo a ejecutarse en un servidor. Y con Node.js lo que vamos a aprender es a desarrollar backends. Nos vamos al otro lado del mundo del desarrollo web, del frontend, vamos al backend, para aprender a desarrollar webs dinámicas con Node y también a hacer APIs REST. Las APIs REST, al fin y al cabo, son unas interfaces que permiten comunicarse a diferentes sistemas entre sí, diferentes webs entre sí, o integrar, por ejemplo, aplicaciones móviles con información. Después, tenemos un módulo también de React. React es una tecnología creada por Facebook. Iba a decir framework, pero realmente es una librería que se utiliza para crear aplicaciones frontend, para crear lógica de presentación. Por ejemplo, la página web de Facebook, todo lo que se ve en la página web de Facebook está hecho con React. Es una tecnología que nos permite desarrollar interfaces de una manera muy ágil y muy rápida. Tenemos un módulo de frontend avanzado, donde lo que hacemos es reforzar los conocimientos de frontend. Aquí lo que hacemos es aprender a utilizar patrones de diseño que nos permiten hacer que nuestro código Javascript sea mucho más organizado. Además, aprendemos a utilizar también herramientas como SAS, como Webpack, que hoy en día se utilizan cada vez más y más, por ejemplo, en React. React, por detrás, está usando Webpack para automáticamente ir generando el código Javascript, que luego hace que todo funcione. Después tenemos un módulo que volvemos al backend, que es el de backend avanzado. En este módulo lo que hacemos es reforzar nuestros conocimientos de backend con mejores prácticas, y aprendemos una arquitectura que está pegando muy fuerte, que es la arquitectura de microservicios. Esta arquitectura, tal vez el mayor abanderado de esta arquitectura es Netflix, permite crear sistemas distribuidos en los cuales utilizamos siempre la mejor herramienta para solucionar cada problema. Como antes decía Fernando, no tenemos que solucionarlo todo con Javascript, no es necesario. Hay veces que la mejor herramienta para solucionar algo es Java, o a veces Python, o a veces Go. La arquitectura de microservicios nos permite, para cada problema, afrontarlo con la mejor herramienta. No solo incluso a nivel de lenguajes de programación o frameworks, también podemos utilizar diferentes tecnologías de base de datos. Y todo esto que hemos hablado está muy bien, de dominar el backend, el frontend, pero en la web, al fin y al cabo, todo hay que hacerlo funcionar, ¿dónde? En internet, en un servidor. Hay un módulo, que es el de DevOps, en el cual aprendemos básicamente a poner nuestras aplicaciones, tanto las de frontend como las de backend, en un servidor de internet, con un nombre de dominio, con un certificado SSL para que la conexión sea segura, y automatizar incluso los despliegues de las nuevas actualizaciones de las aplicaciones. ¿De acuerdo? Y, hasta aquí podríamos decir que es lo que sería un full stack web developer. Pero, lo malo es que en el mundo web, el mundo web va más allá. Hay otros problemas que un desarrollador web se tiene que enfrentar. Por ejemplo, un desarrollador web también tiene que saber de bases de datos, no solo desarrollar, porque, no sé si, imagino que a alguien le sonará, hay bases de datos que también funcionan sin SQL. O sea, SQL no es la única solución. Hay bases de datos no SQL, hay bases de datos de documentos, y, precisamente, conocer los diferentes tipos de bases de datos, los bases de datos que existen, nos van a permitir solucionar diferentes tipos de problemas. También tenemos un tema que es el tema del SEO. El tema del SEO que, al fin y al cabo, lo que nos permite es generar tráfico a nuestra web. Y hay una serie de aspectos técnicos que nosotros los desarrolladores tenemos que conocer referente al SEO, porque no se debe nada tener una web maravillosa si cuando está en Internet no tiene visitas. ¿De acuerdo? Y aquí ya ni os cuento. Lo del diseño de interfaces de usuario y ese tipo de cosas, pues, no es nuestro fuerte en los desarrolladores generalmente. Entonces, nosotros creemos que el desarrollador web full stack tiene que ir más allá. Y a mí me gusta llamarlo el Rockstar Developer. ¿Vale? Y para ello, lo que hacemos es complementar todas esas tecnologías y módulos que hemos visto con más masterclases, que las masterclases es un formato más reducido. Los módulos suelen ser de 24 horas de clase. Las masterclases suelen ser entre 4 y 8 horas. Y tenemos masterclass de Progressive Web Apps, ¿vale? Que es una tecnología o una manera de hacer web que permite hacer webs que funcionan offline, ¿vale? Lo que pretenden que sea el sustituto de las aplicaciones móviles el día de mañana. Tenemos un módulo de Web Components y Polymer, ¿vale? Una librería hecha por Google para crear Web Components. He dicho un módulo, una masterclass, perdón. Una masterclass de Angular, ¿vale? Que, como decía Fernando anteriormente, Angular era como el framework principal y ha sido arrasada por React. Pues, actualizamos, hemos actualizado el bootcamp para que React sea el módulo predominante, pero sin perder de vista Angular, ¿vale? La idea de esta masterclass es que conozcáis cómo funciona Angular, que tiene un funcionamiento conceptualmente parecido a React y que os permita a partir de ahí vosotros seguir evolucionando en el aprendizaje de esa tecnología si os interesa. Y lo mismo ocurre con Vue. Vue.js es una librería también, no llega a ser framework, que coge lo mejor de los dos mundos. Coge ciertas partes conceptuales de React y ciertas partes de Angular, por ejemplo, el lenguaje de plantillas, y lo mezcla para conseguir su propia manera de hacer las cosas y está pegando muy fuerte precisamente por esa mezcla que funciona bastante bien. Tenemos también una masterclass de Ionic Framework. Ionic Framework es un framework que permite hacer aplicaciones móviles que se instalan y que tienen el aspecto de una aplicación móvil nativa, pero realmente lo que es es una aplicación web empotrada en una aplicación móvil. Y, lo siento mucho esto, Fernando, pero generalmente para mucho tipo de aplicaciones, sobre todo las aplicaciones que simplemente consulta datos de un backend y tienen que presentarlos en la pantalla, suelen ser más que suficientes, ¿vale? Otra cosa es que tienes que hacer cosas ya a nivel nativo de mucho rendimiento como videojuegos y demás que ahí ya tienes que ir a cosas nativas. Tenemos también una masterclass de Docker. Docker es una tecnología que permite contenerizar, no sé si decirlo así en castellano es correcto, aplicaciones. Básicamente lo que nos permite Docker es una aplicación que hemos hecho de backend que requiere de una serie de servicios, la empaquetamos en un contenedor que se llama y lo podemos ejecutar en cualquier parte. Esto facilita muchísimo el trabajo de DevOps. ¿Por qué? Porque nosotros, si somos capaces o conocemos cómo funciona Docker, somos capaces de empaquetar nuestras aplicaciones y al tío de sistemas, al de DevOps, le podemos dar mi contenedor y la hace funcionar. No tiene que preocuparse de montar la infraestructura necesaria. Simplemente con Docker la puede arrancar. Tenemos también un módulo de GraphQL. GraphQL es la alternativa a REST que está también pegando bastante fuerte, es utilizada por Facebook y tenemos un módulo para aprender cómo funciona y hacer APIs basadas en GraphQL. un módulo de integración continua. La integración continua básicamente lo que permite es parte del trabajo que se hace en DevOps. La automatización de ciertos procesos repetitivos, sobre todo que sean los equipos de desarrollo. Por ejemplo, es recomendable que cuando hacemos un desarrollo de cualquier tipo hagamos test, a medida que un proyecto crece, pues puedes tener un montón de test. En mi empresa, por ejemplo, tenemos un proyecto que tenemos alrededor de 3.000 test. y evidentemente 3.000 test, por rápidos que sean, tardan un rato en pasar. Entonces, con los sistemas de integración continua, lo que conseguimos es automatizar ese tipo de tareas. En el momento que se genera un cambio en el código, se sube a un repositorio y automáticamente hay un sistema que coge, se descarga el código, ejecuta los test e incluso se puede llegar a automatizar que tras la ejecución de test y todo ha ido bien, automáticamente se despliegue una aplicación en un entorno de preproducción o incluso genere el compilable de la aplicación que luego se va a descargar el usuario. ¿De acuerdo? Tenemos una masterclass de bases de datos en la cual aprendemos los diferentes tipos de bases de datos que existen. ¿Vale? Precisamente por eso, no hay que casarse con una tecnología siempre. ¿Vale? Sobre todo lo que insistimos en este bootcamp. En este bootcamp lo que queremos es que aprendáis a desarrollar web. No aprendáis Javascript o aprendáis Python o aprendáis algo. No. Aprender a desarrollar web. Y eso implica tomar decisiones. Hacer el trabajo que hace un ingeniero. Y tomar decisiones significa elegir exactamente cuál es la mejor herramienta para cada problema que tengo que solucionar. ¿De acuerdo? Y todo pasa en el caso de la base de datos de conocer que hay mundo más allá del SQL. Tenemos también un módulo de gestión de proyectos con Scrum y metodologías ágiles que básicamente es el framework o el marco en el que trabajan las empresas de desarrollo modernas. ¿Vale? Para aprender a trabajar en equipo. Porque generalmente cuando estamos trabajando en un proyecto no estamos nosotros solos. Trabajamos con más gente y de esa manera es una manera de trabajar en equipo. Tenemos también una masterclass de introducción a Machine Learning. Gracias a que tenemos unos maravillosos compañeros del bootcamp de Big Data y Machine Learning pues les hemos pedido un poquito de su tiempo para que nos den una introducción a estos primeros pasos que es algo que al fin y al cabo en los backends se utiliza mucho. Se utilizan métodos de Machine Learning para poder ofrecer a los usuarios de todo. Recomendaciones de películas, recomendaciones de series, amigos que te pueden interesar, ofertas, ¿vale? Pues una pequeña introducción igual para que si queréis empezar a dar pasos ahí ahí tenéis la información y a partir de ahí podéis vosotros seguir formándos. Y bueno, tenemos también una pequeña masterclass de diseño para desarrolladores. Ojo, no pretendemos que con esto seamos diseñadores profesionales pero por lo menos que cuando tengamos que elegir un color o una tipografía tengamos un poquito de nociones para que no hagamos atrocidades que a veces ocurren. No sé si habéis visto el primer diseño de la página de Facebook. buscarlo si queréis por ahí. No era el mejor skill que tenía Sackberg en su día. Y finalmente tenemos, finalmente no sé si es el último o no, pero bueno, tenemos un módulo de Python y Django, ¿vale? Python y Django, bueno, Python es un lenguaje de programación igual que Javascript, igual que Swift o Java y Django es un framework de desarrollo, ¿vale? Con este módulo lo que pretendemos es que aprendáis a desarrollar backend con otra tecnología que no es Javascript porque os va a salir el Javascript por las orejas, ¿vale? La idea de esto es que tengáis otro punto de vista o que podáis ver cómo utilizando otra tecnología diferente sois capaces de crear sistemas que hablan entre sí con los protocolos comunes, ¿vale? Porque otra de las cosas que hay que dominar o la cuarta tecnología que hay que dominar o que tiene que dominar un desarrollador web es el protocolo HTTP, ¿vale? El protocolo que se utiliza para la comunicación en la web, en internet, ¿vale? Ahí está. Se me olvidaba. El módulo de SEO, tenemos un módulo de SEO precisamente por lo que comentábamos antes. No sirve de nada tener una web maravillosa con la mejor tecnología si realmente esa web no es capaz de ser indexada por buscadores ni atraer tráfico de manera orgánica, ¿vale? Entonces hay una serie de conceptos de SEO a nivel técnico que los desarrolladores tenemos que tener en cuenta cuando desarrollamos web, ¿vale? Tenemos también una masterclass de emprendimiento pitch y CTO, son varias masterclass, ¿vale? Precisamente por complementar el perfil. Nosotros, los desarrolladores, generalmente, cuando nos reunimos o por lo menos un aspecto clave en este negocio, en esta profesión, es la comunicación. Es muy importante entender bien la jerga de la gente de negocio, entender muy bien la jerga de la gente que no se mueve en el mundo de la tecnología y actuar como traductores, ¿vale? Es un perfil que cada vez se requiere más. Entonces tenemos una masterclass para que entendamos cómo funciona el mundo del emprendimiento, las startups, los modelos de negocio y demás. tenemos un módulo de UX UI, que no hay que confundirlo con el diseño, ¿vale? El módulo de UX UI lo que pretende es que tengamos nociones para el diseño de interfaces de usuario. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, este módulo pretende que cuando tengamos que diseñar mismamente un formulario de registro que tiene 20 campos, pues, no cojamos y planteemos los 20 campos al usuario ahí tal cual, sino que tal vez tengamos nociones para dividir de una manera lógica esos campos en diferentes pasos y ayudar al usuario a que se registre sin que se dé cuenta. Es lo que pretende. Ahí no vamos a entrar en colores, formas, tipografías ni demás. Entramos simplemente en iteración del usuario. ¿Cómo conseguir que el usuario haga lo que queremos que haga sin que tenga dudas de cómo hacerlo? ¿Vale? Lo que se llama la usabilidad, que es un aspecto importante. Y después de todo esto, que no es poco, tenemos la práctica final. La práctica final es donde vosotros, junto con un equipo, junto con vuestros compañeros, tenéis que desarrollar un proyecto real de una manera real. Es una simulación de la realidad. Tenéis una fecha de entrega, un deadline y tenéis que cumplir con crear un prototipo, crear lo que se llama un MVP para esa fecha. Y una vez llegada esa fecha, presentar ese prototipo ante los instructores para su evaluación. ¿De acuerdo? Y una vez después de todo esto, tenemos el evento de cierre, que también es un momento distentido para celebrar que hemos terminado todo este periplo por el desierto del desarrollo. ¿Vale? Entonces, bueno, como veis, es un montón de información, es un montón de tecnologías y la pregunta que seguramente vengan algunos es ¿y esto de verdad se puede? Pues se puede. El problema es que no se puede, como decía Fernando, en tres meses. Es imposible que os forméis en tres meses, ni siquiera en una décima parte de estas tecnologías. ¿Vale? Si algo nos ha demostrado todos los años de experiencia que tenemos formando es que a desarrollar se aprende desarrollando. Todos los módulos tienen un enfoque práctico. ¿Vale? Todos los módulos después de cada módulo vais a tener una práctica a la que os vais a tener que enfrentar vosotros solos. ¿Vale? Con lo que habéis aprendido durante el módulo con el instructor vais a tener que hacer una práctica, presentar al instructor y el instructor evidentemente lo va a corregir. Esa práctica es la que subiréis posteriormente a vuestro perfil de GitHub e iréis creando un porfolio de aplicaciones hechas con todas estas tecnologías. ¿Vale? Aparte de eso, por si os sobra tiempo, en el momento que os matriculeis vais a tener acceso al Club Keep Coding. ¿Vale? Club Keep Coding es una plataforma donde tenemos un montón de cursos online de diferentes tecnologías. Entonces, si queréis meteros en el mundo del desarrollo móvil, tenéis tiempo, pues tenéis ahí los maravillosos cursos de Fernando, meteros en temas de Go, de Ruby on Rails, PHP, ahí tenéis un montón de opciones. ¿Vale? Y muchos os estáis preguntando que para quién está diseñando este Bootcamp. Bueno, pues primero, aquellos que queréis aprender desarrollo web. Lo mismo, ya sois desarrolladores, pero desarrolláis aplicaciones de escritorio o aplicaciones móviles y queréis meteros en el mundo del desarrollo web. Este es vuestro Bootcamp. ¿Vale? También, desarrolladores que quieran actualizarse. Lo mismo, trabajáis en desarrollo web, pero trabajáis en tecnologías antiguas o más obsoletas o os veis estancados en vuestro mundo profesional, pues es una manera, es una buena oportunidad para actualizarse. También, muchos alumnos que tenemos son estudiantes que terminan la carrera o el módulo y quieren reforzar sus estudios precisamente porque en las carreras o los módulos no tenemos las tecnologías más punteras debido a los problemas que hay en las situaciones oficiales. También es otra buena opción. Y también tenemos, muchos alumnos que son gente del mundo de los sistemas que quieren meterse en el mundo del desarrollo. ¿Vale? Entonces, bueno, en esta sexta edición, sexta edición, sí, sí. ¿Qué pasa? Vale. Esta sexta edición que empieza en noviembre-diciembre de este año, tenemos las clases online en directo, como hemos dicho. ¿Vale? Todos los días de lunes a lunes, martes y jueves generalmente de ocho y media a doce y media de la noche. Son clases online que podéis ver desde casa en pijama. No se os ve. Podéis estar tranquilamente tumbados en la cama y demás. Si os saltáis a alguna clase tampoco pasa nada porque podéis tener alguna cosa, algún evento. Al día siguiente de las clases tenéis el vídeo de la clase online. para poder verlo online, para poder seguirlo. Es compatible con el horario profesional generalmente. La duración doce meses, estoy metiendo ahí los dos meses de vacaciones. Realmente son diez meses y aquí es donde lo mismo alguno se empieza a poner nervioso pensando doce meses, ¿en serio? Pues sí, doce meses porque lo que easy comes, easy goes. Lo que fácil viene, fácil se va. Como dice Fernando, esos programas de tres meses que te enseñan una tecnología, pues sí, están muy bien, son muy intensivos, te entran súper rápido pero no tienes tiempo suficiente de asimilación. Para que os hagáis una idea, nosotros cada módulo son tres semanas. Son dos semanas de clase más una semana para que vosotros hagáis la práctica, para que vosotros solo os enfrentéis al monstruo, es como cuando en los videojuegos llegas al final y tienes que matar al bicho grande. Pues ahí está el bicho grande, la práctica. No sirve de nada con el instructor, cuando estáis viendo con el instructor es muy fácil, pero cuando estás tú solo se te olvida un punto y coma, se te olvida cerrar no sé qué, se te olvida importar no sé cuál y de repente todo no funciona. Cuando has caído cuatro veces en ese error, a la quinta no caes y es la única manera, de verdad, si algo nos dice la experiencia es que a esto se aprende picando código, no hay otra, no hay otra fórmula, ¿vale? Porque, como os he dicho, los buenos resultados requieren tiempo, ¿vale? De un día para otro no te vas a convertir en un desarrollador web profesional, ¿vale? Lo he dicho, el pre-buscamp de preparación, en el momento que os matriculáis ya empezáis a prepararos para lo que viene, ¿vale? Acceso a los contenidos del Club Kid Coding, como os he comentado, tenemos también keynotes de ingenieros de renombre, fundadores de startups, mentores, ¿vale? Que sirven mucho, comparten su experiencia de cómo han llegado ellos hasta donde están, ¿vale? Y, como decía antes Fernando, tenéis continuamente comunicación directa con los instructores, ¿vale? Los instructores estamos conectados en Slack, tenéis contacto directo con los instructores en Slack, porque muchas veces, bueno, pues tenéis alguna duda que os surge de repente y demás, pues nosotros siempre estamos ahí, ¿vale? Aunque sea a distancia, tenemos bastante cercanía con todos, ¿vale? Tenemos el asesoramiento por parte de Pilar para mejorar tu empleabilidad, ¿vale? Para los que están buscando trabajo o cambiar de trabajo y el acceso a la bolsa de trabajo para integrar a los alumnos en el mercado laboral. Porque si hay algo de lo que podemos estar orgullosos es que el 80% de nuestros alumnos que buscan empleo lo consiguen, ¿vale? Esto sin duda es una de las cosas que más orgulloso nos hace estar porque es algo que cambia la vida de la gente y así luego nuestros alumnos nos lo hacen sabar y de verdad que es muy reconfortante. Y bueno, esto no solo no solo soy yo que estoy aquí o Fernando sino que hay un equipazo detrás, ¿vale? Que es el equipo de X-Coding que tenemos ya más de 20.000 lo mismo está hasta desactualizado. Esto ya es bastante mal, ¿no? Porque cuando lo he dicho antes Fernando más de 20.000 estudiantes en todo el mundo, más de 5 años de experiencia, tenemos clientes, hemos hecho formaciones en Telefónica, en Everest, Deloitte, un montón de empresas. Nuestro material es 100% original, ¿vale? Lo diseñamos y lo desarrollamos nosotros para adaptarlo localmente y, bueno, tenemos experiencia aprobada en formaciones masivas, en Startups, en Talento en Startups, no sé cuántos alumnos hemos llegado a formar en cuestión de muy poquito tiempo, ¿vale? Y nada más, si tenéis dudas o preguntas, aquí estoy para responder. Muchas gracias.